Hola gente de Lima Dada, nos encontramos aquí en el Teatro de la Plaza donde se va a presentar la obra Reglas para ir. Vamos a ver qué nos cuentan los actores. Bueno, estamos aquí con Gaterina Donofre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Veo que aquí has estado cocinando por ahí. Intentado. Intentado. Y un rayador de limón. ¿Puedes o no puedes? La verdad que no. Mi personaje no. Yo sí, un poquito. Cuéntame, ¿qué se trata esta obra? Bueno, esta obra es justamente cómo los seres humanos están constantemente buscando reglas para poder convivir con el resto de la sociedad. Entonces, de alguna manera, uno siempre está tanteando y reprimiendo muchas cosas para poder convivir en paz con el resto de seres humanos. Y a veces esas reglas simplemente dejan de cumplirse. En el caso de mi personaje, esta chica no forma parte de la familia. Es la foránea, digamos, es la novia de uno de los personajes. Y le invitan. En realidad ella se autoinvita a la personalidad. Entonces, ella constantemente está tratando de encajar en un lugar que realmente desde la pinta no está encajando. Y para eso ella tiene una regla que es tratar de hacer reír. Es su manera de crear confianza, ¿no? De distensar, pero la para metiendo la pata porque son chistes muy vulgares. Son cosas que ella en su entorno los puede hacer, pero en este caso es como que la sacan de su lugar cómodo y la llevan a un lugarcito donde no entiende nada. Y está tratando, como te digo, constantemente de encajar en una familia que no la acepta al 100%. ¿Pones el humorcito en la obra? Pucha, la verdad que todos. Es una comedia bien bacán, inglesa, ¿no? Bien pensada. Y se basa en cosas psicológicas bien fuertes, en cómo el ser humano está tratando constantemente de crearse reglas personales para poder lidiar con la sociedad. O sea, cada loco ya como ser en su casa, ¿no? Y estas reglas literalmente se exhiben en una pantalla en esta obra. Entonces tú estás sabiendo constantemente qué es lo que está tratando de hacer el personaje para lograr un objetivo. En mi caso, no le liga, ¿no? Entonces, claro, es lo gracioso cuando uno intenta hacer cosas y le sale completamente lo contrario. Creo que no hay necesidad ni siquiera de querer ser gracioso. Simplemente el hecho de que te frustre todo eso de un inicio ya da risa, ¿no? Por pena, por lo que quieras. Rapidito, cuéntanos cuál es tu personaje. No, mi personaje es Mateo, ¿no? Es un personaje que ha sido buleado de niño por haber sido muy gordo. Todavía mantiene un poquito su guata, pero... La pancita. La pancita, pero bueno, este... Nada, es un chico que trata de sobrevivir a la familia porque tiene un papá castrador, tiene una mamá sobreprotectora. Este, tiene un hermano muy competitivo y él tiene grandes defectos. No ha podido ser lo que hubiera querido ser. Este, ha hecho todo para complacer a su familia y eso lo lleva a una profunda depresión. Y cuéntanos, ¿te vamos a ver en el fondo y sitio o...? No, ya este fue mi último año, muy contento de haber estado dos años y nada, ahora seré... Ahora miraré la serie y disfrutaré como la gente que le gusta la serie, ¿no? Bueno, estamos aquí con Vanessa Saba. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias por venir. Cuéntame cuál es su personaje en esta obra. El personaje se llama Paula, es esposa del personaje de Leonardo Torres. Ha venido a pasar la vida con la familia del marido. Tienen una hija ellos que tienen una condición que no se ha podido diagnosticar aún, médico-psicológica. Paula, mi personaje, anda buscando cosas en internet, viendo a médicos acá y allá. La tiene muy preocupada, muy angustiada. Y su regla para vivir, cada persona que tiene una regla, la regla de ella es que necesita tomar alcohol para poder contradecir. Que generalmente es para poder decir lo que realmente piensa. Lo cual la lleva a discusiones muy fuertes porque además cuando toma no lo dice de forma calmada. Sino que en el momento en el que empieza la obra ya está intentando no tomar... En fin, han hecho un trato con el marido. Están todos intentando que la cosa se lleve de la mejor manera. Claro. Eso es, pero no podrá ser posible. Eso es lo divertido. Eso es lo que tienen que venir a ver, cómo pasan las cosas. Cómo te afecta el alcohol. ¿Y crees que realmente el público va a poder ayudarle como unas reglas para vivir con su familia? Sí, pues porque todos tenemos de alguna forma, o sea, realmente si nos sinceramos, todos queremos mucho a nuestra familia. Pero todas las familias tienen algo de funcional. Y siempre hay, es bien interesante en realidad, si mirar la dinámica, y acá la pueden ver, digamos, en otros personajes. No tienen que verla en ustedes mismos, pero si uno se observa, sí, siempre hay algo de alguien en la familia que a lo mejor te molesta un poco. Pero como los quieres, uno hace lo que tiene que hacer para llevar la fiesta en paz. En el caso de esta historia, lo que pasa es que las cosas se salen de control y hacen todo lo que no deberían hacer. Eso es lo divertido también. Pero sí, pues todas las familias tienen alguna cosa y por eso creo que hay un cierto nivel de identificación. Porque nos ha pasado y hemos hecho un par de funciones con gente y ha sido muy divertido escucharlos reírse tanto. La verdad es que se han carcajeado de principio a fin, pero también nos han dicho que es interesante, un poco fuerte, ¿no? De lo que hablan. Y eso es el ideal, una comedia que no es tanto una comedia ligera, sino que tiene un trasfondo, porque esto está hablando de algo. Bueno, estamos aquí con Hernán Romero. Hernán, ¿cómo estás? Bien, felizmente, contento. Cuéntame, ¿qué es todo esta obra que estamos aquí? Esta obra es una reunión familiar en un domingo de Navidad, en un día de Navidad, donde el jefe de la familia, el padre, que es un hombre muy estricto, un abogado muy connotado, un juez, ha tenido un problema de salud y viene del hospital a su casa a pasar a Navidad. Se reúne toda la familia y es allí donde se desarrollan todas estas acciones. ¿Y realmente son reglas para vivir en la familia, como se dice? Sí, claro, las reglas que cada uno asume para desarrollarse en diferentes momentos de la vida, ¿no? Sí, qué actitud asume uno cuando miente, qué actitud asume uno cuando dice algo, cuando no lo dice, cuando enfrenta algo. Todos asumimos... Parte de la vida cotidiana. Así es. Con la familia. Ajá, pero aquí se hace más evidente. Es muy graciosa, además de una manera muy ingeniosa y muy graciosa. Y por otro lado, ¿tienes algunos proyectos? Ya acabaste con las grabaciones de la serie de Nuestra Historia. Terminé las grabaciones de Nuestra Historia. Tengo ahora un par de películas por venir y de teatro hasta acabar esto, no sé. Lo tenemos a Hernán para rato. Sí, claro que sí. Sean vagos para lo que quieran, menos para venir. Estamos desde el 14 de enero en el Teatro La Plaza. Todos los días menos los miércoles, descansamos, hasta el 15 de marzo. Todavía hay preventa baratito para la gente de Lima Vaga, que es más vaga, para que compren sus entradas baratitas. Estamos hasta el jueves nomás, así que aprovechen. Bueno gente, eso fue todo por hoy, así que nos vemos en el siguiente video. Bye.